Hola, yo soy Daniel Rebollo, jefe de cocina del comedor de Villadelia. Acá todos los días preparamos un menú diferente hacia la gente. Tenemos aproximadamente 120 personas. La elaboración de hoy fue carne al horno con papa y perejil, ensalada de remolacha, fruta, sopa y pan. Elaboramos para 120 personas. Hacemos todo en el día. Una elaboración fresca con producto de primera calidad, al cual viene de las plantas de malonado. La carne viene seleccionada. Junto con el personal acá somos los que llevamos a cabo todo este acontecer de todos los días. Y tenemos un menú variado durante los seis días de la semana. El comedor está de lunes a sábado. Y el menú totalmente variado para todos ellos. Vienen personas mayores que son ya como quien dice vitalicias del comedor, gente adulta, adulta. Y tenemos también gente de paso, ¿no? De todo tipo de edades. Tratamos de dar lo mejor. Hemos integrado también para ayudar a la misma gente. Una cadena que se ha hecho desde que yo estoy. Esto una ropería. Acá se le ayuda con mucha ropa la gente, calzado. Traído por ellos mismos y algún vecino que la dona. También tenemos libros que en las vacaciones de julio del año pasado, la verdad que fue muy lindo, porque había unos libros de descuento y los niños llevaron acá mismo del comedor. Inclusive a veces ha tocado gente que pobre no ha podido venir porque ha estado lloviendo. O gente que es mayor y sola. Y bueno, a veces sin querer que no nos compete, le hemos alcanzado hasta el menú, hasta en la casa. Porque no puede esa abuela, como nos pasó con un caso, venir. Y bueno, le alcanzamos el menú, ¿está? No nos compete, pero bueno, tratamos de hacerle que a la gente no le falte la comida. Porque realmente la que viene lo necesita. Esto no es solo comedor. También tenemos alumnos y clase. Este, hay cerámica, este, tenemos huasquería, tenemos repostería. Esto hasta las 9 de la noche está abierto, lunes y martes. Este, hay algunos cursos más y otros que estamos esperando a que se den, porque estamos en fecha de aprontar. Todo en perfectas condiciones. Un buen freezer que Dina, la verdad que nos compró un freezer, este, hace unos meses. Este, que eso nos salvó porque había uno muy viejo y la verdad que las cosas quedaban medias marchitas. Pero con este nuevo freezer, que la verdad que la jefa, este, se portó muy bien porque sirve al comedor y a la utilidad de él. Este, nos ha salvado mucho la vida el freezer. Este, tenemos un espacio también cómodo como para poner la mercadería. Tenemos solo los elementos de las cocinas, bueno, cacerolas, bol. Este, también Dina nos compró, este, algunos utensilios que nos estaban faltando como bol, espumaderas, este, una licuadora que se nos había roto. Pero, digo, siempre que precisamos o precisamos algún elemento, este, Dina, la señora alcaldesa, este, siempre nos colabora y nos apoya. Su historia te inspirará, su historia te inspirará, su marco y nada, no es tuyo.